Y hay unas jovencitas que están ahí que ya comienzan a reírse y cuando comienzan a reírse yo veo que todo el mundo está reprendiendo y está diciendo espíritus que están en esos cuerpos y ninguno de esos espíritus que ellos pensaban que estaban ahí salieron. Cuando yo comencé a orarle a Dios en el mismo escenario, me acuerdo que Dios me dijo venancio, esos no son espíritus que están en ella, esos son consecuencias o mejor dicho la manifestación de su carne. Por eso es que mucha gente está reprendiendo espíritu cuando son cosas que se están manifestando por la concupiscencia de la carne de la persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le habla su hermano y amigo Benancio Amparo desde aquí, desde el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En este día yo sé que el tema que tenemos es un tema que usted se ha preguntado por mucho tiempo, ¿por qué estoy viendo entidades espirituales? Gente ven demonios, otros ven ángeles y todo eso responde una pregunta. ¿Qué usted tiene en especial? Que usted puede ver eso y otros no lo ven. De repente está en la casa y usted ve personaje, otros no lo están viendo, lo que pasa es que por dentro usted tiene un don y ese don se conoce como el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es usted poder discernir cuando es algo espiritual, pero también cuando algo es literal o cuando algo está pasando desde el alma. Y en este día yo quiero responderle esa pregunta de por qué usted está viendo espíritu, sea tanto espíritu celestiales que se conocen como ángeles, pero también espíritu de las tinieblas que se conocen como demonios. Desde niño hay personas que siempre han tenido esta experiencia con esos espíritus, personas que ven sombra, personas que ven ángeles, personas que ven diferentes entidades del mundo espiritual. Y esto tiene una respuesta en la Biblia. Por eso yo quiero que usted comparta esto para que también sean bendecidos. Vaya a su Biblia, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Capítulo 12, versículo 9 en adelante. Dice así. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones y sanidades por el mismo espíritu. A otro el hacer el milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua y a otro interpretación. Escuche esto con mucha atención. El discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es algo que más que nunca debemos de procurar. Porque nosotros, aunque estamos en este mundo literal, en el mundo natural, hay algo que está pasando en el mundo espiritual que se está reflejando aquí en el mundo literal. Muchas veces usted se preocupa porque ve muchas personas en un lugar, pero usted no sabe que más que personas aquí en la tierra, hay espíritu que se está moviendo por el lugar. Y por eso es que usted, de repente, usted dice, ¿y qué es lo que pasa? Que siento como que hay ojos que están encima de mí, pero nadie te está mirando. Lo que pasa es que desde el mundo espiritual siempre te están observando. Y gente se pregunta, ¿por qué yo veo demonios? ¿Por qué yo veo tantas cosas espirituales? Lo que pasa es que la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables. Hay personas que no son evangélicos. Hay personas que todavía no le sirven a Dios. Hay personas que no han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y esa persona puede discernir los espíritus y se le puede matar. Por ejemplo, yo desde niño, desde que iba creciendo, me acuerdo, a la edad de 6 años, 7 años, yo comencé a tener esas experiencias espirituales. Yo comencé a ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual, pero todavía yo no le servía a Dios. Lo que pasa era que por dentro yo tenía el don de discernimiento de espíritu. Y el enemigo siempre quería moverse en los lugares y el Señor me mostraba lo que estaba pasando. Pero Venancio, más que nunca la iglesia debe de procurar tener el discernimiento de espíritu. Le digo por qué más que nunca la iglesia debe de procurar tener el discernimiento de espíritu. Porque nosotros, a todos los espíritus que se están moviendo, que traen y que una manifestación poderosa, le estamos llamando que una manifestación del Espíritu Santo. Y en las iglesias se están moviendo espíritus extraños. En las iglesias se están moviendo espíritus. Hay fuego extraño que se está quemando en las iglesias. En nuestros altares se están montando satanistas. En nuestros altares se están montando brujas. Le digo por qué, porque ya no estamos teniendo discernimiento de espíritu. Yo creo que si hay un don que la iglesia debe de procurar más que nunca, es el discernimiento de espíritu. Venancio, una persona puede tener visión y no tener discernimiento de espíritu. Claro que sí. Porque si usted se va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que Josué en un momento está viendo un personaje. Y cuando Josué está viendo este personaje, dice que él le preguntó al personaje. ¿Eres de lo nuestro o eres de nuestros enemigos? ¿Por qué Josué le está haciendo esta pregunta? Porque Josué estaba viendo el personaje en el mundo espiritual y aquí en el mundo literal, pero no podía discernir si era de los amigos o si era del enemigo. Si pertenecía al campamento de Kebab o si pertenecía al campamento del enemigo. Y cómo una persona puede discernir de qué parte viene ese espíritu. Esa persona lo puede discernir teniendo el discernimiento de espíritu. Pero yo quiero en este día darle una ilustración de lo que es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu se refiere a distinguir entre espíritu como un don espiritual que Dios da al creyente para reconocer espíritu mentiroso e identificar doctrina extraña y engañosa. ¿Cómo así, Venancio? Muchas veces estamos recibiendo en nuestras iglesias doctrinas de demonios. Porque pensamos que todas las personas que hablan de Dios vienen de Dios. Pero hay gente que hablan del Señor, pero no conocen a Dios, sino que se le han entregado un espíritu de error. Pero que acontece en un momento en la iglesia primitiva, este espíritu de discernimiento, mejor dicho, este don de discernimiento de espíritu abundaba. Hay un pasaje de la Biblia que dice que llegó Ananía y Zafira a donde el apóstol Pedro. Cuando llegan Ananía y Zafira a donde el apóstol Pedro, dice que lo primero que hace es que el hombre le dice vendimos la heredad en una cantidad de dinero y Pedro le dice, Ananía no me ha mentido a mí, sino que le ha mentido al Espíritu Santo del Señor. Venancio, ¿cómo yo puedo desarrollar el don de discernimiento de espíritu? Es que el don Dios te lo entregó en tu espíritu, pero para que el don entre en acción debe de tener al Espíritu Santo de Dios. Por eso la iglesia más que nunca debe de procurar, de tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, entonces los dones que están inactivos en tu espíritu comienzan a activarse. ¿Por qué Pedro pudo discernir que este espíritu de mentira estaba en Ananía? ¿Por qué Pedro pudo discernir que verdaderamente lo que ellos le estaban hablando no era verdadero? Era porque Pedro tenía el Espíritu Santo y Pedro no solamente pudo ver que ellos vendieron la heredad, sino también que pudo discernir de que realmente le estaban hablando mentira. ¿Y cuántas personas ahora mismo, predicadores, profetas, apóstoles, pastores, están hablando mentira? Están profesando cosas que nunca tuvieron un encuentro con eso. Personas diciendo que se encontraron con ángeles. Personas que están diciendo que tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. Pero cuando tú comienzas a discernir en el Espíritu, tú te das cuenta que están hablando mentira. Pero eso lo va a tener solamente una persona que en el mundo espiritual tenga acceso y pueda discernir lo que está pasando en el mundo espiritual. ¿Pero qué acontece? Hay personas que tienen revelación, pero no tienen un discernimiento de espíritu. Hay personas que accesan el mundo espiritual, pero no pueden discernir cuándo un espíritu viene de Dios y no viene de Dios. Entonces, la visión se te abrió, se te abrieron los ojos espirituales. Pero una cosa es que se te abran los ojos espirituales y otra cosa es que tú tengas un discernimiento de espíritu. ¿Por qué usted cree que hay personas que entran en entidades espirituales a su casa y ellos le están llamando que son demonios y muchas veces no son demonios, sino que es Dios, que entró al lugar porque necesita visitar esa casa? En un momento alguien me dijo, Venancio, yo siento como paso extraño que está andando en mi casa y yo le dije, ok, me dijo, ora por eso. Y yo le dije, está bien, vamos a orar, pero comienza a orarle a Dios y comienza a levantarte para ver qué Dios quiere contigo en el momento. Y me pude dar cuenta en el mundo espiritual de que no eran demonios que estaban entrando a su casa, sino que eran espíritu enviado por el cielo para cuidarla y protegerla. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Venancio? Es que muchas veces cuando no tenemos el discernimiento de espíritu, podemos llamarle cosas diabólicas o entidades diabólicas a cosas que están viniendo del cielo. Por eso es que hay personas que están dejando perder bendición, porque hay bendiciones que vienen del cielo y ellos están pensando que son enviaciones de las tinieblas. Pero muchas veces está pasando al revés. Hay cosas que vienen de las tinieblas y nosotros pensamos que vienen del cielo. Pero solamente una persona que tenga discernimiento de espíritu es una persona que va a poder discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo viene de la tiniebla. Pero el apóstol Pablo no solamente habló del discernimiento de espíritu como una facultad del mundo espiritual, sino también que lo habló como un don. El don de profecía, mucha gente lo procura porque el don de profecía te promociona a ti entre la gente. Mucha gente procura el don de sanidad porque el don de sanidad da una revelación de que verdaderamente tú eres de Dios. Mucha gente piensa en eso. La gente también procura el don de la predicación. Pero algo que la iglesia necesita es que en estos tiempos tenemos mucha gente que tienen el don de profecía, tienen el don de sanidad, pero aunque tienen el don de profecía y tienen el don de sanidad, le hace falta el don de discernimiento. Por eso en un momento yo fui a una iglesia y cuando yo voy a esa iglesia me acuerdo que estoy en el altar y yo veo que alante de mí pasaron algunas personas a tener una intervención para hablar y predicar y hay unas jovencitas que están ahí que ya comienzan a reírse y cuando comienzan a reírse yo veo que todo el mundo está reprendiendo y está diciendo espíritus que están en esos cuerpos y ninguno de esos espíritus que ellos pensaban que estaban ahí salieron. Cuando yo comencé a orarle a Dios en el mismo escenario, me acuerdo que Dios me dijo venancio, esos no son espíritus que están en ella, esos son consecuencias o mejor dicho la manifestación de su carne. Por eso es que mucha gente están reprendiendo espíritus cuando son cosas que se están manifestando por la concupiscencia de la carne de la persona y la carne no se arrepiente ni tampoco puede sino que se somete y hay gente que está reprendiendo cosas que son literales y hay gente que están tomando cosas que son literales como que son espirituales y hay gente que están tomando cosas espirituales como que son literales pero todo eso tiene que ver con que con la falta de discernimiento de espíritu. En un momento en una iglesia hubo alguien que invitó a un pastor, invitó a un profeta y cuando invitó al profeta, el profeta tenía fama, la gente lo conocía, todo el mundo tenía una suma admiración por esa persona pero ¿qué acontece? Esa persona llamó a todo el mundo para tocarlo, comenzó a tocar a todos esos personajes que estaban ahí y comenzó a ministrarlo. De repente el profeta se va, cuando el profeta se va, dice esa persona, ese pastor de esa iglesia que los matrimonios de esa iglesia comenzaron a llegar a la casa. Cuando comenzaron a llegar a la casa del pastor, comenzaron a decirle, el pastor estamos teniendo problemas con espíritu de lascivia, estamos teniendo problemas que nos están gustando personas de nuestro propio seso. El pastor le dice, eso está raro. Y cada matrimonio de la iglesia fue yendo a donde el pastor para consejería y de repente el pastor comenzó a orar y cuando el pastor comenzó a orar dice que Dios le dijo al pastor que es que el hombre que estaba orando por la gente de la iglesia y por los matrimonios, ese hombre era un satanista que era homosexual. ¿Pero por qué invitaron a este hombre a la iglesia? Porque se dejaron llevar por la apariencia que tenía el hombre, se dejaron llevar por los vios que tenía el hombre, pero no pidieron discernimiento de espíritu. Por eso es que nosotros muchas veces pensamos que en nuestros altares estamos montando profetas, pero muchas veces estamos montando satanistas, porque no podemos discernir en lo que es bueno y en lo que es malo. Muchas veces le estamos dando nuestras posiciones, le estamos dando nuestros altares a personas que están llenos de espíritu de las tinieblas. Pero todo eso tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Venancio, ¿es necesario el discernimiento de espíritu para estos tiempos? La iglesia debe de procurar eso. Porque lo que ha pasado con nosotros es que no hemos dejado llevar de la manifestación, pero no estamos viendo de dónde viene esa manifestación. ¿Qué es el mundo espiritual, Venancio? El mundo espiritual es el mundo intangible. El mundo intangible es el mundo literal. Usted puede tocar un objeto, pero en el mundo espiritual usted no puede tocar los objetos, usted lo puede ver. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es que el mundo espiritual es más real que el mundo literal. En este mundo literal hay más entidades espirituales que entidades literales. Pero hasta que la persona no comience a abrir sus ojos y comience a diferenciar entre lo que viene de Dios y no viene de Dios, vamos a vivir en un mundo donde realmente no sabemos lo que está aconteciendo. Usted ve que una persona consume mucha droga. Usted ve que una persona consume mucho alcohol. Usted ve que una persona hace diferentes cosas y la gente lo lleva al hogar de Crea. La gente lo lleva a alcohólicos anónimos. A otros lo llevan al 28. El 28 es un lugar de aquí de República Dominicana que entran a la persona que tiene un problema mental. Pero muchas veces no tiene problema mental. Muchas veces son espíritus que han entrado en la mente de esa persona para cauterizar su mente. Pero si usted no reconoce qué es lo que hay en esa persona, entonces usted va a estar llevando a una persona a algo literal cuando tiene que desatarlo del mundo espiritual. En un momento a mí me pasó algo en un evento y cuando me pasó eso en ese evento me acuerdo que iba a predicar y pasó alguien y me quiso tocar y cuando me quiso tocar me dio por la mano y yo dije Dios mío me acuerdo que ese día descendió una gloria poderosa. Yo llegué a mi casa y le pregunté al Señor Dios mío ¿Por qué esa persona que estaba endemoniada me pudo tocar a mí? Y Dios me dijo Venancio lo que pasa es que hay problemas que son problemas naturales que no son problemas espirituales. Pero si tú no tienes el discernimiento de espíritu entonces tú te vas a turbar cuando tú pienses que alguien está endemoniado y te tocó. Y Dios me dijo Venancio ella no estaba endemoniada lo que pasa es que ella tiene problemas naturales y problemas mentales. Por eso es que tenemos gente que está enturbado porque no pueden discernir lo que está pasando en el momento. ¿Y quiénes más que nunca necesitan tener discernimiento de espíritu? Los profetas. ¿Quiénes más que nunca necesitan tener discernimiento de espíritu? Los pastores. ¿Quiénes más que nunca necesitan necesitamos tener discernimiento de espíritu? Los adoradores. ¿Por qué Venancio? Porque es que muchas veces cuando nosotros vamos a un escenario que estamos predicando se manifiestan acciones de la carne y nosotros pensamos que son acciones espirituales. Hay personas que hay que decirles deje su relajo porque no son nada espiritual que están pasando ahí. Esas son cosas de su propia concupiscencia. Pero de repente, de repente, en un escenario alguien puede estar hablando lengua extraña y nosotros pensar que son lenguas angélicas pero son lenguas demoníacas. ¿Sabes cuántas personas andan hablando lengua demoníaca por ahí y las personas están sintiendo gloria con eso? Pero porque no tienen discernimiento de espíritu. ¿Por qué Venancio? Yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Venancio, ¿por qué yo estoy viendo los demonios? Venancio, ¿por qué yo estoy viendo ángeles? Lo que pasa es que la visión se te abrió. Pero ahora tú necesitas discernir en el mundo espiritual si eso viene de Dios o eso viene de la tiniebla. Venancio, dame Biblia, por favor. Me gusta predicar la Biblia. Dice la palabra del Señor que había un profeta que el Señor envió donde Jeroboam. Cuando este profeta llega donde Jeroboam, le dice a Jeroboam, el altar donde Jeroboam estaba quemando sacrificio a Baal, le dice altar, 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 escucha palabra de Jehová, sobre ti serán quemados huesos. Y dice que el altar se va a caer. Pero dice que Jeroboam extendió su mano. Cuando Jeroboam extendió su mano, dice que la mano se le quedó, ¿qué? Se le quedó frizada, se le puso como una estatua de sal. La mano se le secó. Y dice que el profeta joven tuvo que orar para que la mano de Jeroboam se restituyera. Pero Dios le habló al profeta joven y le dijo al profeta joven, no vuelva por el lugar de donde viniste. Tiene que volver por un lugar diferente. Y dice que el hombre se iba y cuando el hombre estaba caminando, de repente se apareció el profeta viejo y le dijo que vaya a su casa. Le dijo, no, no puedo ir a tu casa. Pero de repente el profeta viejo dice, un ángel se me apareció. Le dijo que tú tienes que comer a mi casa. Lo que está diciendo que este hombre tenía visión o mejor dicho, tenía profecía porque minutos antes le estaba profetizando a Jeroboam, minutos antes o horas antes le estaba profetizando el altar, pero más adelante se dejó engañar por espíritu de mentira. Venancio, ¿y los espíritus de mentira pueden estar en la boca de los profetas? Claro que sí, porque este profeta era un profeta viejo. Cuando habla de profeta viejo quiere decir que ya no estaba en el accional profético y hay profeta viejo que están hablando mucha mentira y hay profeta nuevo que porque no tienen discernimiento de espíritu se están dejando engañar. Dice que en un momento Micaía estaba reunido el rey Kosafat y estaba reunido el rey Acap. Cuando estaban reunidos estos dos personajes, dice que los profetas de Baal estaban ahí hablando a favor de Acap diciendo sube contra Ramón de Galahat cuando le dice que esto de repente Kosafat le dice y no habrá que un profeta de Jehová pero ¿cómo Kosafat? ¿Sabe que esta gente no son profetas de Jehová? ¿Cómo Kosafat entendió que estos no eran profetas de Jehová? Es que el hombre tenía discernimiento él dijo no, esto está raro aquí yo necesito un profeta de Jehová aquí yo necesito alguien que hable de parte de Jehová y dice que mandaron a buscar a Micaías cuando mandaron a buscar a Micaías la palabra de Dios establece que el que lo fue a buscar le dijo Micaías todos los profetas están a una voz pero yo me pregunté ¿por qué todos los profetas estaban diciendo lo mismo? Pero más adelante Micaías da la respuesta a la pregunta mía dice que Micaías cuando se apareció delante de acá y de Josafat le dijo yo vi una reunión en los cielos y Dios preguntó ¿quién irá y va a confundir a los profetas? y dice que se apareció un espíritu que dijo yo voy a ir y voy a hacer mentira en la boca de los profetas lo que está diciendo que Josafat pudo discernir que en la boca de los profetas lo que había mentira entonces una persona que tiene profecía que tiene el don de milagro pero no tiene el don de discernimiento es fácil de engañar por eso es que hay personas que nos están engañando a nosotros en estos tiempos porque hemos procurado el don de hablar en lengua hemos procurado el don de profetizar pero no hemos procurado el don del discernimiento por eso este profeta joven fue detenido por el profeta viejo porque tenía el don de profecía y eso es lo que yo estoy viendo más que nunca en nuestra generación y es que en nuestra generación están abundando mucho los profetas pero están careciendo mucho de discernir de donde están viniendo la profecía porque las personas piensan que todo lo bueno viene del cielo pero Satanás muchas veces te envían cosas buenas para que tú pienses que viene de Dios pero realmente viene con engaño y eso fue lo que le pasó a Eva Eva estaba hablando con la serpiente pero no estaba discerniendo que dentro de la serpiente estaba el enemigo la visión te muestra lo que está pasando pero el discernimiento te hace discernir si realmente lo que está pasando viene de Jehová Dios mío tranquilo yo quiero llevar esto en paz aquí pero yo siento fuego lo que le estoy diciendo a usted que a alguien hoy se le debe de activar el espíritu lo que le estoy diciendo a usted que a alguien hoy se le debe de activar el don que tiene por dentro lo que le estoy diciendo a usted es que alguien hoy debe de comenzar a discernir en el mundo espiritual lo que le está pasando hay gente que hay espíritu del cielo que están llegando a su casa y están reprendiendo y por eso no están recibiendo pero hay gente que le están llamando manifestación del cielo a manifestaciones demoníacas pero se acabó el tiempo de la gente que solamente tiene visión pero que no tiene discernimiento yo quiero hacerle una segunda parte de conociendo el mundo espiritual si a usted le gustó esto póngalo aquí en la caca de comentarios y diga Benancio yo quiero saber por qué estoy viendo demonios yo quiero saber por qué estoy viendo entidades espirituales usted sabe por qué porque tiene el don de discernimiento y está viendo lo que pasa en el mundo espiritual estuvo con usted su hermano y amigo Benancio Amparo desde el sermento conociendo el mundo espiritual en el mundo espiritual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.